Oh, 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 oh No está escribiendo una leterina Yo el de bandanas no en el morad No está escribiendo una leterina Yo el de bandanas no en el morad y el morato que manda a ti de ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti de ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti de ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti de ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti de ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti de ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar y el morato que manda a ti no te hablas ya de la mar